Música Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a Silan Episodio 5 Y estoy con León Picaruelo, que está tumbado en el suelo Madre mía, madre mía, oye León, ¿sabes qué pasa tío? Que tengo un vecino, tengo un vecino que es muy majo y cuando yo grabo Se pone con el taladro, no sé si me escuchará, ¿lo escucháis? No, no tengo taladro yo, eh Madre mía, el vecino, madre mía, le voy a meter el teclado, sí, el taladro por el culo, a ver si le gusta En fin, compañero, evitando, vamos a intentar hablar un poquito más alto para que no se oiga al señor taladro Vale, pues hablamos alto si quieren, no hay problema Al señor taladros, vamos a salir a investigar un poco, por Silan, tío, ¿qué te parece? Vamos a salir por Silan, tío, a dar una vuelta, ¿qué te parece? Porque nunca salimos ¡What?! ¿Y esto que hace aquí? Esto es tuyo ¿El qué? ¡Eh, no, 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 no es tuyo, 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 no es tuyo! No, 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 es una manticora aleatoria No Joder, si solo había que pegarle un... Su puta madre, la manticora Mira, es negra, tío Ya Ah, que te da un huevo encima Vale, vale, vale Amiguetes, espera un momento Oye, me cago en la lluvia, ¿no? Joder, me voy a colocar Esto por aquí Oye, ¿sabes que llevo encima? ¿Qué llevas encima, Zeta? Llevo dos TNTs, tío Yo no digo nada, pero lo digo todo Oye, antes que nada, chicos Vamos a votar el vídeo con un enorme like ¿Vale? León nos va a poner ahora una canción aquí Mientras le deis al like A ver Dadle a like Dadle a like O si no viene el león Y os pega con el tirachinas Madre mía Oye, podríamos hacer una pelea de tirachinas, tío ¿Qué te parece? Me parece funfu Lo que pasa es que yo no tengo oro para pillar ese tirachinas Ah, no, espera, tengo oro en casa Espera, espera, espera Vamos a hacer una pelea de tirachinas, tío ¿Quién ganará, tú o yo? Eh, yo ¿Sí, tú crees? Madre mía Madre mía, vale, 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 vale Dame, dame cinco minutitos No, ni eso Tres minutitos, tío Que coja el oro Que pille mi esto Y te hundo el pecho De hecho, tengo No te lo vas a caer Tengo dos de oro Pon barra spawn, amigo mío Mucho handza handza y poco handza handza Nos vamos al spawn Y te voy a tirachina ¿Barrra spawn? Sí Te voy a tirachinear Quiero que lo sepas, amigo mío Vale, pillamos el tirachinas Que está Aquí estamos Ya tengo uno Y tengo... Vale, vale Amigo Bien, ¿eso qué? Eh, sí, estoy en spawn Hola, soy León Vale, ¿dónde peleamos? Mira, mira, mira esa casa Esta casa, esta casa Antes no es para aquí, eh Quédate, esta casa Esta casa habrá que enseñarle Quién manda, ¿no? A ver de quién es No lo sé ¿Lo pone? Igual lo pone, ¿no? ¿Dónde tiene la entrada esto, tío? Pues por ahí tiene que tener una entrada No le veo la... Mira, por aquí Esto... Madre mía Oh, dude Parece un granero de estos antiguos Como una casa Que sí, que no, que no, que sí Y pues no Al final no Mira, ¿te gusta? Sí, es bonito Esto es una TNT Vaya, pero no tengo Y esto es lava Pero... No le afecta No le afecta, ¿no? Es que es raro, eh Como hay que hacerlo Creo que es... Mira, eh... Pon cuatro TNTs Así Y yo pongo lava en medio Y si pongo... Eh... Espera, espera, espera Espera, espera Hostia, esto ya es para comprobarlo Oye, ¿y si tú pones...? ¿Así? A ver, dejemos que brote la magia Igual el servidor lo tiene quitado, eso, eh No es posible, ¿verdad? Venga, pequeña, enciéndote A ver, ¿te enciendes? Igual si le pego un tirachinazo así de juego Eh... 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 No, pero mira Podemos hacer una cosa Oh, mira, mira, mira Ya está, ya está, ya está Mira, vamos a hacer... Eh... Vamos a pillar madera Un momento Vale, perfecto Luego esto se lo reconstruiremos, ¿verdad? Porque somos muy majos Bueno, eso ya es cosa tuya Ya sé, no, mira, mira, mira Ya sé No toques la placa, eh Espera, espera Voy a quitar la placa Vamos a jugar a una cosa Ya está, ya está, ya está Vamos a poner la placa Baja, bájate Bájate abajo un momento Ya No, no, no Ponte, ponte allá Ponte allá, allí Ay, que tío más raro eres, eh Mira, vamos a hacer lo siguiente, amigo mío Eh... Antorchas no tienes, ¿verdad? Eh... ¿Qué? Antorchas Sí Pongo unas cuantas Ahí estamos Vamos a... A disparar Intentar disparar A la... A la placa Pero espera, espera, espera A la placa ¿Y el qué? Pier... O sea, el que consiga darle Pues es guapo y ya está Tampoco hay mucho más que decir aquí Ah, vale, perfecto Vale, vamos a poner Vamos a ponernos Vamos a ponernos En plan... Aquí, ¿vale? ¿Quién empieza? Eh... Empiezo yo, empiezo yo Empiezo yo, empiezo yo Mira, mira, mira Venga, va Nada Te toca Oh... Oh... Vale, 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 vale Me toca a mí, me toca a mí A ver... Oh, oh, oh Oh, oh ¡Pum! ¡Pum! ¡Las diato! Le he roto un poquito todo eso, ¿no? Bueno, esto ya se lo... ¿Por qué está Vesta ahí volando, tío? ¡Ja! ¿En serio? Pues mira ¿Quién debe estar? A ver Tú, tío ¿Por qué vuela aquí la gente? ¿Qué clase...? ¿O están creativos y no le hacen daño? ¿Qué clase de... De Cubecraft es este, tío? A ver, espera, espera, espera Ahí Tú, tío... What the fuck Una mantícola Venga, le damos, le damos, le damos Ahí ya está Bueno, bueno, bueno ¿Sabes qué pasa? Que tengo otra TNT, tío Tengo otra TNT Me cago en la leche Y nos va a quedar ahora aquí Pobrecillo, reconstruyoselo bien, tío Eh... No tengo material del bueno, tío ¿Alol? Sí, no sé de dónde he sacado material Pero lo tengo Bueno, ¿tienes más? Perfecto Vale, este va a ser todavía más difícil Y dirás tú ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, me alegra que me lo preguntes Mira Eh... Vamos a poner la TNT En plan Muy encerrada O sea, necesito la placa, tío Necesito madera otra vez Bueno, pillo de aquí Se pone una placa difícil de conseguir Una placa que no sea accesible Claro Una placa que diga Oh, oh, oh No, no, no No, no, no Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé ¿Ya sabes? Sí No sé si funcionará Escúchame No sé si funcionará esto, eh Pero yo diría que sí Eh... ¿Tienes piedra refinada? Ahí tienes piedra refinada Eh... O sin refinar ¿Cómo se dice? ¿Tienes madera? Eh... No Joder, pobrecillo Vale Vamos a poner un botón Me cago en la leche Un botón ¿Cómo lo ves? Lo vamos a hacer con el botón Lo veo bien, eh Lo podría haber centrado también yo Espérate, espérate Espérate Amigo mío Tú eres mi amigo, ¿verdad? Eh... Vamos a hacerlo Así No Cabrón No hagas eso Te trolleé No, no me trolleaste Hijo de puta Venga, voy para allá Vaya, perdón Pensaba que te había trolleado Pues no, no No me has trolleado Venga Tira para arriba, colega Que no Pero, que pensaba No No Pero Pero Vale Eh... Ahí Vale, compañero Ahora te voy a dejar que empieces tú, eh Yo, que empiezo yo Sí Dale, compi Uy Qué malo eres, ¿no? Dale Me toca, me toca, me toca, me toca Me toca Pues... Ah... Venga, que yo quiero grabarlo Quiero grabar como le das Uy Qué mal Qué malillo, eh No, eres un poco malillo, eh A ver, a ver, a ver Eh Un chopa este Ahí va, has fallado Qué pena No, te he dado a ti, ¿no? Claro, pero eso ya... Pero no, no, vale, tío Estabas en medio, cabrón Espérate Vale, vale, no le he dado, no le he dado Dale Uy Uy En verdad no sé si funciona esto Yo supongo que sí, ¿no? No sé, a ver Yo creo que no, eh ¿Tú crees que no? Creo que ya le hemos dado alguna que otra A ver A ver No, eh Tío ¿Qué, en serio? ¡No, cabrón, párate! Cabrón, tío, para Hijo de puta, cabrón León de mierda Que es un león de mierda Hostia puta No me das ¿Te das un pedrazo a una ventana a la tiras? A ver No, no, no ¿No? Oye, tío, no funciona esto, en serio ¡Eh! ¡Oh! Pobrecillo, tío Le cae de todo No sé qué ¿Qué es en la casa, tío? Bueno, casa, casa, ¿sabes? Por llamarla de alguna manera A ver, investiga Es mía ¿Te imaginas cuál es tuya de verdad? Y... Que me están todos flipando Yo soy león Ah, vale, vale Eh... A ver, vamos a ver qué hace, tío Igual necesita Igual necesita ayuda, ¿eh? Mira, lo atravesan las piedras Que se creen guay por estar en creativo Oye, ¿tienes muchos bloques? Por curiosidad Tengo seis bloques Vamos a hacer una cosita con Vesta ¡Ah, amigo! No, no hagas eso Pobrecillo Bueno, sí, hazlo Qué maldad, ¿sabes? Está en creativo, tío Aquí creativo no, ¿eh? Aquí creativo es cero En creativo es un hacker de cuidado ¿Sabes? Que también es posible ¡No! ¡Hombre, Vesta, amigo! ¿Qué tal? Oye, oye ¿Qué tal, amigo? ¡Madre mía! Esos hacks XD Tú, tío Tú, tío ¿Por qué este pavo tiene OP? Bueno, ahí va, perdón No son hacks Hockers de mierda Ponte Oye, vamos a poner En survival A ver si no reconstruye esto, tío Que se me ha dejado reventado a quien sea No, pero Madre mía Bueno, pero, León Yo creo que vamos a dejar este capítulo por aquí ¿Te imaginas que es su casa? Y decimos, le reconstruye tu propia casa Pobre hernero Bueno, es un granero Pero igual era suyo también Bueno, el caso, chicos Que espero que os haya gustado Tenéis el canal de los participantes En la descripción Tenéis el canal de León también Que os podéis pasar si queréis Espero que le deis mucho apoyo a este vídeo Y nosotros nos vemos tal vez después Con un directo ¿Vale, León? Madre mía En fin ¡Chao, chao!